Con la voluntad de contribuir a la recuperación de la economía nacional, gran meses de sectores diversos de los 13 municipios se sumaron a una jornada de trabajo voluntario como digno homenaje de la clase obrera al más universal de los cubanos en el aniversario 171 de su natalicio y al 85 cumpleaños de fundada la Central de Trabajadores de Cuba. Las principales labores estuvieron dedicadas a la producción de alimentos en las diferentes áreas agrícolas de esta región del Oriente Cubano. En el polo productivo Cautolayaya del municipio de Jiguaní, cerca de dos hectáreas quedaron plantadas, muestra del compromiso de la clase obrera de contribuir a una tarea prioritaria para desde la participación popular hacer avanzar la economía nacional. A la iniciativa se sumaron Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en territorio granmense, y Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora, quienes junto a jóvenes, cederistas y campesinos dieron su aporte a la recuperación de una de las áreas productivas más importantes de este territorio. Los esfuerzos de la jornada dominical en Granma se insertaron además al saneamiento de las ciudades y al apoyo de la zafra azucarera. Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.